Los príncipes Harry y William han estado en primera plana en cientos de ocasiones por diversas razones, pero lamentablemente muchas han sido por las razones incorrectas. Los hermanos han tenido desacuerdos públicos en los últimos años, incluyendo diferencias sobre el papel de Harry en la familia real y su decisión de mudarse a América del Norte y todo lo que siguió después. Pero los dos hermanos no están solos, pues aunque son los más populares, puede existir tensión entre cualquier par de reales. La reina Anna y Lady Marlborough. Lady Marlborough fue una de las damas de compañía de la reina Anna, pero su influencia sobre la reina y su relación con ella se deterioró cuando Lady Marlborough intentó interferir en los asuntos políticos del reino. Príncipe Alberto y el duque de Wellington. Durante el reinado de la reina Victoria, el príncipe Alberto y el duque de Wellington tuvieron una rivalidad debido a diferencias políticas y personales. La reina Sofía de España y la infanta Elena. Las dos hermanas han tenido desacuerdos públicos en el pasado, incluyendo una disputa sobre una propiedad familiar. La reina Leticia de España y la infanta Cristina. Las cuñadas han tenido desacuerdos públicos en el pasado, incluyendo una disputa sobre el papel de la infanta en la familia real y su relación con su marido, Iñaki Urdangarín. Príncipe Eduardo y el príncipe de Gales, que más tarde se convirtió en el rey Jorge IV. Los dos príncipes tuvieron una relación tensa debido a diferencias políticas y personales, así como a la lucha por el control de la corte. El príncipe Carlos y la princesa Diana. La relación entre el príncipe y su esposa se deterioró drásticamente en los años antes de su divorcio, con rumores de infidelidad y desacuerdos sobre su papel en la familia real. El príncipe Andrés y el príncipe Eduardo. Los hermanos han tenido desacuerdos en el pasado, con rumores de rivalidad profesional y personal. La reina Isabel II y la princesa Margarita. La relación entre la reina y su hermana se vio afectada en varias ocasiones debido a los matrimonios de la princesa Margarita y su estilo de vida más libertino.